Amatitlán es uno de los municipios de Guatemala más afectados por las lluvias de los últimos días. Inundaciones que se traducen a importantes pérdidas materiales para decenas de personas que habitan en ese lugar. Aproximadamente, cinco comunidades han resultado afectadas, entre ellas la Cañada y el Pedregal. La crecida del río Mico ha contribuido a que el agua ingrese a viviendas y comercios. En una noche, el lodo y la corriente arrastraron todo lo que construyeron las personas en años. Estas imágenes evidencian la magnitud de los daños. Algunas casas incluso sin techo. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres contabiliza 166 personas afectadas. 67 de ellas se encuentran en un albergue. Aunque se ha trasladado asistencia humanitaria, no es suficiente para las familias, pues se necesitan más víveres, ropa, camas e incluso concentrado para las mascotas que sobrevivieron al deslave de hace unos días. La ayuda que la población guatemalteca pueda brindar será recibida en la Estación de Bomberos Voluntarios de Amatitlán, directamente a las familias afectadas o bien al centro de acopio que habilitaron las autoridades municipales.